Ya mismo sale Dark Souls 3 Y como estoy pasándome de nuevo Dark Souls 2 Llevo ya 10 horas jugadas Estoy haciéndolo en plan speedrun Vamos a jugar un poco y me vais a ver jugar Bueno, se me olvidó Cierrar la puerta Vamos a jugar, ¿vale? Esto ya te digo yo El que no conozca este juego es un juego chungo, ¿vale? Aquí están los maricones estos que corren mucho Ven para caer yo de puta Hola, ¿qué tal? A ver, soy el Juan del futuro Y estoy ahora mismo editando el vídeo Y me acabo de dar cuenta De la cámara La posición de la cámara Está justo encima de la puta barra de vida No veis la barra de vida ¿Es cierto que soy El mejor youtuber de 2016? No sé, tío Lo grabé muy rápido y no me di cuenta No configuré nada ni nada Fui a jugar y a tomar por culo No, que soy retrasado Yo qué sé, tío Perdón Aquí está mi amigo Manolo Míralo Tiene una ferretería No me des No me des No me des Que no me des ¿Qué me estás contando? Pero, tío Tío, quiero estar así jugando Quiero estar sentado Pero la webcam seguramente no me esté ni viendo ¿No? Si hago así Quiero estar así Pues echo esto para abajo Vaya pelos que me llevo, tío En serio Juan Hashtag Juan Peínate Es que ya voy a tener que gastar gemas de vida, tío Hostia, que aquí no era, tú Me cago en mi puta madre Tiene que estar mi madre fuera Me acuerdo que una vez dije eso Cuando era pequeño, tío Mi madre me echó una bronca Normal Es que me cagué en ella Estaría guay decir esa frase el día de la madre O sea Me cago en mi puta madre Me peino las cejas Allí tengo que ir Allí al fondo ¿Veis que hay ahí como un pene? Bueno Es una torre, no un pene No, tengo 15 años, coño Bueno, aquí está subiendo pollo Llegamos al castillo de The Dark Lake ¡Uy! Bueno, tenemos que entrar ahí dentro ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que tú vas por aquí tan tranquilo Y dices Hostia, qué guapo, ¿no? Qué bonito Mira que estatua más bonita ¡No! Está pinchando la escalera Está enfadado con la escalera Voy a coger esto No, no, no Luego lo cojo, luego lo cojo ¡Wow, me! ¡Oh, que esquive! Venga, ven, ven Batalla de pica ¡Pon! ¡Pon! Y ¡Pon! ¡A su pala! Si preguntáis que por qué invoco Eres un noob No, es que esto yo ya me lo he pasado Yo lo que quiero es llegar al boss final Que nunca llegué Porque le dejo el juego a un amigo Y bla, bla, bla Paso de hacerme esto O sea, yo solo lo quiero hacer rápido Vámonos, peregrina Tú te vayamos, María Entonces, María Aquí detrás hay dos tíos Vente, ven María, tú ¿Cuándo piensas luchar? Ahora, ¿no? Me cago en tu puta madre Peregrina, ten cuidado Hombre, María Me va a dar de lleno Ya ves Ya ves Venga, por detrás Pon y pon Venga, hombre Otro Siguiente va Estoy rascando hasta mi zona erógena, tío ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy, tío? ¿Para acá? ¿O para allá? ¿Qué había por aquí? A ver si me va a hacer algo malo Uh, ahí hay una señal Para invocar a alguien Pero aquí hay dos cofres Y uno ¿Qué tal, tío? Stop, stop, stop Este tío Es que no veas cómo mete, tú ¡Hombre! Otro más ¿Qué tal? Muy bien Sí Bien, bien Mola, mola Otro Bien, bien Mola, mola Hostia, otro Vale, vale, vale Es una reunión Vale, pues yo Como no me han invitado me voy Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre Un cofre, un cofre Corre, corre Como, como, como Va a ser un cofre trampa Y yo ya me parto ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Que te come! 50.000 armas tenía No me jodas No, no me jodas No, no me jodas Para, para, parad un momento Parad un momento, tío Para, para un segundo, tío ¡Un momento! No me jodas No me jodas, tío Las 50.000 armas a la mierda La cabra, la cabra La puta de la cabra ¡Ay, mi espalda! La madre, que la barra Bueno, aquí está Paco El Pepe Paredes Y yo Me cago en tus muertos a caballo, colega ¿No me vas a pegar una coz? Eres un caballo Hostia, Luet Tanda fuerte en la boca Ya está a la mitad de la vida Vale, ves La coz Lo que he dicho ¡Uy! Quita, coño No chupes cámara, tío Que no veo ¿Qué tal? Muy bien Gracias Voy a tener que luchar contra la carga con la ESA Me han dicho, ¿no? Vámonos, tontos cojones ¿Qué tal? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué te vas? Estaría completada Y te vas a tu... ¡Que no! ¡Que hay otro bicho! ¡Y se pira el hijo puta! Madre, que te parió ¡Se ha caído! ¡Gilipollas! Hola ¡Hombre! ¿Qué tal, amigas? Hasta luego ¿Podéis venir? ¿Os venís aquí fuera? ¿No? Vale, vale Capto el mensaje, creo Planta 1 Planta 2 Planta 3 Joder, cómo es largo esto Planta 1438 Planta, he perdido la cuenta El ascensor se bloqueará por un fallo matemático Oye, en serio Fuera... Ah, hostia, aleluya Tú, me ha salido arma Tira, la tenía ya de antes ¡Uo! Vamos Suena como un cerdo, ¿no? ¡Hombre, tú! Joder, ¿qué tal? Escucha, hasta luego Ten cuidado con las cadenas Que sos jueces Adiós, Paco Bueno, pues ya entre aquí abajo y todo ¿Por qué hay un euro ahí? Hay un euro aquí por la cara Estoy tan forrado Me sale el dinero de... No sé Donde mire tengo dinero, ¿sabes? Es una locura, macho A ver, de ojo del ratón Mira Otro euro Tira, el de antes Es que este ascensor es muy largo y me aburro Aquí va a re... Ya ves Escucha, aquí un objeto Me voy a llevar, ¿vale? Me lo llevo, me lo llevo Ahora vengo, ahora vengo Ahora vengo Amigo, 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 amigo Uy, amigo, amigo, amigo Uy, amigo, como corren, ¿no? Hijo de puta ¿Ah, qué tal? Venís ¿Cuánto venís? ¿Cuánto sois en lista? Una, dos, tres Sois cuatro, ¿no? Vale, pues Yo me tengo que ir De verdad No tengo tiempo Nos vemos, nos vemos mañana De verdad, de verdad Una polla Se ha ido contra cuatro Aquí hay una señal La cual voy a despertar ahora mismo Invoca a los hijos de puta No me jodas ¿Cuánto daño les hago? Qué va, qué va Hostia, me ha dado de lleno Me matan, ¿eh? Ya te digo que yo que me matan O sea Vale, tengo una idea Me dieron calavera seductora Que es un objeto Que ya estaba en Dark Souls 1 Que era para atraer enemigos Que me acuerdo que en el Dark Souls 1 Lo usabas para atraer a un jabalí Y que te la viese el orto De siete maneras distintas Entonces, si tiramos una calavera seductora aquí No pasa absolutamente nada Si la tiramos ahí No pasa absolutamente nada Pero Si la tiramos ahí Tampoco pasa nada Entonces es un objeto muy útil Dios, dime que Que me dio una pata en la boca ¿Qué hace? ¿Qué hace bailando? A chupar Uno Dos Tres Hijo de puta Vámonos Pero con dos cojones, ¿eh? Caballero del espejo Hostia Bueno Estás muerto, tío Un toque Adiós A mamar la parla Vamos ahí, coño Viva el beti Hostia This looks like a vagina Hay una tía cantando ahí Uy, qué guapo eres ¿Qué tal? Tú eres el ligón, ¿no? De aquí Ya ves, míralo Ya ves, qué asco Acaba de eruptar Hostia, qué peste Me han petrificado Y nada Está el tío muerto Lo había matado yo ya Sí Hola, el que ha hecho el juego Sí Nada, nada Una que te follen, digo Aquí está la tía que está cantando Mira, ahí la veo cantando ¿La veis ahí dentro? Está medio en bola Yo voy muy calvo y muy feo Así que me voy a poner guapo Para verla A ver si así por lo menos Pillamos cachos ¿Ves? Ahora me ha crecido el pelo Tengo barbita Estoy más guapo Venga, vamos a ver Vamos a hacer como el que entra Como el que acaba de descubrir esto Uy, hola ¿Qué tal? Claro ¿Por qué dejas ahí de cantar Cuando yo vengo? Ah, milfanito Que soy un grupo De música Eso lo he hecho sin querer Pues oye, bonita casa Muy amueblada ¿El qué me vas a dar? Una piedra Vale Pues te vas a llevar una hostia Así de gratis Muero Muero como una putita Vale, vale Me voy, me voy Yo creo que me voy a ir incluso corriendo, eh Te lo juro, te lo juro Por Dios ¿No puedo pasar por aquí? Si puedo Me voy, me voy No, no Parad un momento Hostia, no hacéis mucho daño a vosotros Me cago Se me ha cañonmando al suelo Yo no quiero jugar más Esto me ha enfadado